esto es plenitud financiera yo soy nicole valentina y quiero que vayas ahora mismo y te suscribas porque no te puedes perder cada contenido que estamos publicando para ti si me escuchas en la radio si me está viendo en la televisión ve suscríbete a nuestro canal de youtube porque es un contenido súper valioso que tienes que disfrutar hoy vamos a estar hablando de cómo una mujer se independiza del dinero con el dinero cómo hace para generar dinero y no depender de nadie señores es sumamente importante que un adulto pueda manejar su tiempo y su dinero una persona que no maneja esos dos recursos no puede decirse que es adulto y para eso hoy tenemos aquí un invitado especial y nuestro talento de costumbre para que hablemos de la independencia el dinero y la mujer emprendedora bienvenidos chicas gracias por la oportunidad de verdad que agradezco que me haya invitado a plenitud financiera para compartir con las mujeres y los caballeros también que que ven y disfrutan del contenido toda la semana de plenitud financiera valentina de verdad que muchas gracias y nosotros tuvimos una tertulia fuera del aire acerca de diferentes temas yo creo que esto va a estar bien bien interesante y sabroso sí de verdad que sí yo está perdido dime de ti no no ya estamos de vuelta aquí señores yo no me he enterado jamás jamás mejor tarde que nunca pero de verdad que continuó de hoy yo entiendo que va a ser muy beneficioso para nosotros los jóvenes que que de por sí queremos ver este tipo de mujer como usted que que tira para adelante y que de verdad yo que estuve fuera del de fuera tiempo perdón tiempo fuera por aquí del estudio a mí me interesa mucho su historia porque yo que voy a ser papá prontamente yo lo permite en diciembre puedo ver cuando ahora respeto más a las mujeres de lo que ya lo hacía igual y más una mujer con una mujer que tiene un emprendimiento tres hijos madres solteras realmente es el doble porque de por sí el hombre está para proveer para trabajar permíteme corregirte no es un emprendimiento locutora comercial maestra de ceremonia relacionista y independiente desde hace mucho tiempo desde que era bebecita porque ella es jovencita le puede decir tú lo que pasa es que no me está ayudando no pero estaba muy emocionado de verdad bienvenida siéntese como en su casa y yo soy un fanático de las buenas historias que sobre todo de la que siempre sobresalen con los buenos actos que no tienen nada ningún tipo de cola que le pisen que pueden dar ejemplos a mí pero que me puedan dar consejos para poder tirar para adelante yo soy fanático de las buenas historias que bueno que bueno estamos aquí todos para aprender cada uno de nosotros de diferentes situaciones circunstancias negocios emprendimientos y yo creo que esa es la gran oportunidad que nos da plenitud financiera que no solamente hablemos de la persona sino también de cómo puede esa persona apoyar a otros o aprender de otros y eso es lo interesante de esto sí porque hay muchas mujeres allá afuera que tienen cuando ven a ver la misma capacidad que usted o hasta mejor pero no no han escuchado una voz o una persona que de su entorno haya dado el paso vamos a tener que dar un tanto tú puedes entrar en confianza por favor entre en confianza porque las mujeres lobas de estos tiempos no nos gusta que no digan usted es y usted caramba no me ayudó ahí no ayuda no ayuda hace una barrera y en los negocios eso le pone un alto a menos que usted verdad en una maestría formal que obligatoriamente pues el lenguaje o a menos que la misma persona diga dígame usted ya está poniendo una barrera de por medio de que usted haya ello aquí entonces maciel maciel por favor te ha pasado a ti que tú vas a tuteando nosotros los dominicanos sabrosos tuteo mucho se tuteo mucho me ha pasado porque yo soy muy sabrosa y yo te dejan seca tu día ahí mismo wow que desinflada así como una vega así quedó porque yo voy con la apertura de que creo que es jovial o no sé qué y la otra persona hola qué tal cómo está usted wow te ha pasado ese tipo de momentos difíciles en la comunicación tú que tienes tanto tiempo ya en esta área donde te tratan con ego y tú tienes que ponerte máscaras y versatilizar tu forma de ser para poder encajar ay mira yo yo creo que yo he sido como afortunada porque yo me río mucho pero a la vez tengo un carácter bien definido para no decir fuerte wow ya tú sabes ya tú sabes pero si hay personas que que a lo mejor están empezando en la comunicación o están empezando en los medios y te ven y quizás no te conocen porque no todo el mundo tiene que conocerte o sea tú puedes ser la persona más famosa del mundo y a pesar de eso hay personas que no te conocen y están en su derecho y te tratan con indiferencia o te tratan así entonces yo normalmente cuando yo llego a los lugares yo me pongo como una quinita que sea el que me invitó la persona que me invitó que me llame y me ponga delante tú sabes por qué porque puede pasarte que si tú entras en la primera fila y no eres tú la persona que debe ir en la primera fila eso es muy feo que te digan no te va aquí venga terrible tú me entiendes entonces yo trato como de irme de no ponerme delante de no ser salida en poca palabra tú que te gusta mucho el cristianismo verdad lo establece hasta la biblia dice cristo que que mejor que te llamen que tú estés atrás claro siempre hay un dicho que dice que es mejor que eres gracia que ser gracioso sí claro por eso siempre es bueno mantener la humildad la tranquilidad y y que darse su lugar pero estamos dando muchas vueltas yo aquí quiero saber realmente su historia cómo comenzó todo vamos a esto porque tú eres hermano de la víbora claro y quiero saber porque yo te delato aquí no porque ya veo que a mí me dijeron no yo soy madre soltera hace muchos años digo no espérate a mí te voy a contarme la historia no 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 lo privado pero cómo es que tú tiraste esos niños para adelante esos emprendimientos porque esa profesión es muy difícil es uno y es mantenerse en ese medio es más difícil todavía ese niño que tienes a qué edad lo tuviste a qué edad te independizas me independicé cuando hablamos de independizarme de mi pareja o yo como individuo laboralmente o un poquito de ambos vamos a comenzar cronológicamente de tu casa primera vez que tú sales de tus padres a los 21 a los 21 yo estaba cansada y yo quería independizarme desde que tenía 15 años porque yo siempre fui como muy independiente o sea yo siempre quise tener mi propio espacio siempre quise tener como mi propia cosa y a los 21 fue que tuve mi primer trabajo y cuando tuve mi tercer cheque renté una habitación en un apartamento o sea había una familia y me rentaron una habitación de ese apartamento y por ahí empecé no era trabajando en los medios de comunicación aunque sí iba a algunos medios de comunicación pero no me pagaban en ese entonces la comunicación se trabaja mucho tiempo gratis aún tú teniendo la trayectoria que tengas muchas veces hay trabajo que tú lo tienes que hacer gratis pero en fin y nada yo soy de la capital vine para acá en el 2008 o 7 por ahí wow estamos iguales casi sí a trabajar en un club de vacaciones sí somos capitaleños todos sí sí ok serie 01 verdad ok pero ya yo voto aquí o sea ya yo cambié para acá bueno cuando yo saqué la cédula el 402 ah ok no sé tan viejo o no como me veo señores entrando en contexto estamos desde Punta Cana transmitiendo para toda Latinoamérica desde Punta Cana para toda Latinoamérica y por eso la capital es aquí pues el centro Santo Domingo de República Dominicana y estamos grabando desde Punta Cana que es la región esa bueno pues continuando cuando llegué aquí a trabajar en un club de vacaciones en Meliá ahí yo fundé bueno el equipo se creó para mi jefe y dos personas más y yo que era el equipo que traía a los clientes del aeropuerto de Punta Cana de la playa y de Palma Real que la primera oficina que hubo en Palma Real fue la mía el primer local que abrió fue la mía de Palma Real ah porque no a veces eran de guerra pero yo trabajé en Meliá también ah bueno pero ya fue cuando se llamó Cerco cuando hizo la transición ah ok bueno pues ahí empecé trabajando esto y una fiesta de DJ la primera fiesta de DJ que se hizo en Igüey la organizamos mi jefe que de aquel entonces que se llama Melvin y un compañero mío que se llama DJ Jeff y fuimos a Igüey a promocionar eso fue cuando empecé la comunicación aquí porque yo hacía comunicación en Santo Domingo pero formalmente ya cuando hice comunicación aquí fui a promocionar el evento allá en Igüey y una persona que se llama Gilberto Pérez ya él falleció hace un buen tiempo él tenía un programa que se llama Juventud Higüeyana cuando yo estoy promocionando la fiesta yo estoy pensando pero yo le puedo decir a él si él necesitaba una persona aquí que trabaje con él en el programa cuando terminamos él me dijo que mire y a ti no te gustaría trabajar aquí en el programa y yo oh pero eso mismo era lo que yo estaba pensando y bueno pero yo vivía aquí en Bávaro entonces tenía que viajar hasta Igüey lo que hice fue que tiempo más adelante me mudé a Igüey y por ahí empecé en Juventud Higüeyana que era los fines de semana el día de semana era radio y el fin de semana era televisión que cubrieron eventos, fiestas y demás y después pasé a Génesis para no ser tan larga la historia después me fui a Santo Domingo otra vez cuando salía embarazada y un cliente que yo le grababa promo para su página verontropical.com en ese entonces compró o rentó la frecuencia Génesis para acá para Verón y ese cliente duró dos años buscándome porque él quería que fuera yo que le hiciera Génesis aquí en Verón bueno hasta que me consiguió ya yo estaba de Santo Domingo me había mudado a La Romana porque conseguí trabajar en un club de vacaciones y me llamó un viernes nos reunimos un domingo el lunes yo renuncié al club de vacaciones el martes ya yo estaba inaugurando Génesis 97.5 aquí que era en la plaza Camilo más adelante de aquí hasta aquí la historia de nota de que cuando las cosas están para usted ni que te quite te llamaron un fin de semana y ya ese mismo fin de semana ganaba demasiado dinero sí, sí pero yo me sentía vacía hueca o sea yo yo tenía dinero yo tenía dinero pero mi alma estaba vacía hueca o sea yo un vacío existencial yo no podía vivir ok hago mi trabajo con mi dinero no podía vivir sin radio yo muchas veces he dicho o sea yo dejé de ganar muchísimo dinero en club de vacaciones para ganar prácticamente el equivalente a una propina de lo que uno gana como sueldo en una estación radial o en un medio de comunicación cual sea haciendo la comparación pero era lo que me llenaba o es lo que me llena y aunque algunas veces digo lo voy a dejar después digo no es que no puedo o sea no puedo de eso se trata señores la plenitud financiera que no se trata de que tú ganes mucho dinero en un lugar si tú no eres feliz exacto que seas feliz y que luego entonces el dinero sea un resultado porque ya sea que no sea tanta cantidad como la que tú acostumbrabas en otro lugar si te da felicidad esa es la real plenitud así mismo es así mismo y la real riqueza yo puedo ser puedo ser testigo de eso porque yo también vengo del club de vacaciones duré varios años y yo ganaba buen dinero pero al final ese mundo uno gana el dinero pero no es como que tú no lo votas y no lo valoras es como que no lo ves exacto o sea tú puedes ganar dinero y ganas dinero yo ganaba cuando salí de ahí ganaba más menos de la mitad y yo era y por qué no lo veía tú que eres tan organizado y te gusta la economía organizada te digo que no es que no lo veía sino que por ejemplo yo viajo más ahora que viajaba antes y tenía más posibilidad económica de viajar antes que ahora tengo más responsabilidad ahora que la que tenía antes y yo viajo más ahora la carga del tiempo era diferente claro hasta las 2 de la tarde era de 9 de la mañana a 2 de la tarde pero yo no estoy entendiendo pero imagínate yo el equipo que se creó conmigo yo era dije la taxi girl yo esperaba en el lobby tropical un taxi que no iba a llegar prácticamente nunca porque el equipo se estaba abriendo con nosotros y era creando ese ese esquema ese proyecto yo ahí desayunaba a las 8 me iba al lobby tropical a dormir hasta las 2 de la tarde que comía a las 12 y me iba y me iba a la villa ahí en 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 ¿cómo se llama? Los Martínez que era que no pagaban una villa a dormir hasta el día siguiente y me pagaban un dineral cuando eso pero entonces si tenían tiempo en exceso y ganaban bien ¿por qué no podían viajar y tener una vida plena? Lo que pasa es que el ambiente ese tipo de ambientes donde usted ha visto la película The Love of the Wall Street es un ambiente eso es pim pum es similar aquí la bolsa de valores es el timeshare el tiempo compartido la venta de cruz de vacaciones eso es el mercado de la bolsa de valores realmente hay muchos tipos de personalidades no es la misma personalidad que usted va a ver en una oficina que son licenciados personas con cierto nivel de educación respeto que son muy cautos ahí no ahí todo el mundo expresa lo que sienten diversidad en sexos gustos colores entonces cuando uno ve tantas cosas el mismo ambiente te arropa aunque usted no lo quiera saber no lo quiera admitir cuando tú estás ahí como que tú vas entrándote adentrándote es como una adicción porque oye ¿qué pasa? como sabemos que mañana podemos hacer la misma cantidad de dinero que hicimos hoy o mucho más cuando yo trabajaba allá yo trabajaba con los mejores OPC o no me recuerdo ahora cómo se llama no y te lo creo porque que ganaban 200 mil pesos en una semana como que nada en el 2007 que eso era un dineral pero venga acá aquí no había nada aquí no había nada en qué gastarlo yo estaba con el mejor equipo y esos muchachos y jóvenes todos o sea tiraban el dinero tenían una se creaba como un vamos a decir como una adicción algunos bebían otros buscaban mujeres otros compraban y así ¿y por qué ustedes no hacían algo productivo con su tiempo? salían de ahí a estudiar no había mucha aquí no había nada tampoco es que lo que pasa también la mentalidad del que está ahí y más en ese tiempo donde ella estuvo que es muy diferente no había nada que no había redes sociales que solo había dinero entonces el pitch de la mañana decirte vamos ya vamos a vender ustedes son los mejores aquí quiero vender medio millón de dólares en esta sala no me importa la mañana seguimos siendo los mejores y vendemos medio millón más explotenlo todos gátenlo todos y vamos ya aquí se pone en conjugación la mentalidad señores porque miren yo vengo de un barrio de Santo Domingo Los Ríos yo me montaba en un transporte público para ir a mi universidad yo me gradué del colegio a los 15 y medio porque me volaron varios cursos y yo en el tiempo que tomaba de mi casa a la universidad que me inscribí en la UAS por decisión propia aunque podía en una privada lo hice para con ese capital comenzar a emprender y desde esa edad comencé mi primer emprendimiento su mentalidad pero yo agarraba no me gustaba el ambiente de la guagua ni del caja público yo agarraba me ponía un audífono o me ponía a leer así de simple y yo llegaba allá yo estaba desconectada del mundo exterior yo sé que esta información quizá ustedes no la tenían pero a mí me nació eso desde que yo era pequeña de que yo quería ser productiva de que yo quería escalar de que yo quería aprender y el tiempo yo lo utilizaba de esa manera en la universidad y que la materia gramita 01 esa yo no la di yo me iba a la biblioteca a las embajadas me iba a la biblioteca a investigar trabajaba dos o tres horas en las empresas que me permitieron desde que yo tuve 16 años y saqué la cédula de menor y así seguí y en esos tiempos no era algo también muy común porque estábamos hablando que la educación era las mujeres son amas de casa usted encuentra un novio o un marido usted le da dos hijos y se queda en la casa cuidándolo esa era la tradición ahora hay un empoderamiento femenino usted va a la universidad y yo que estoy finalizando una maestría somos 14 y de los 14 9 somos mujeres somos 5 hombres nada más eso te quiere dejar dicho a ti oye es proporción y sales afuera de la universidad y hay más un 70% son mujeres las mujeres están ahora con un empoderamiento fuerte que quieren conocimiento que no quieren depender de nadie y eso es algo que va a ayudar en mi caso yo siempre he visto que las aulas siempre son un 80% mujeres y el resto hombre y los hombres no van o están pensando o están saliendo de discoteca o se apuntan a esa clase porque les gusta esa muchachita exactamente y ahí que está el problema cuando pasan los años pero podemos concluir entonces chicos que no depende tanto de lo que tú estás ganando del ambiente que tú estás teniendo de las influencias sociales más bien de tu enfoque y también de lo más importante que a mí siempre me ha gustado no es la cantidad la calidad porque no es lo mismo usted ganar un millón y gastar 900 que ganar 300 y gastar 150 es así por eso aquí hablamos de la regla del 50% donde todos sus gastos deben de englobarse por lo menos una media del 50% de sus ingresos y el resto debe de ir a innovación a usted cultivarse poniéndose a estudiar para evolucionar para crecer para actualizar sus conocimientos y otra parte a inversión y también a generosidad esas partidas hay que planificar en el presupuesto porque muchos quieren recibir pero no dan ni siquiera los buenos días en la mañana y todo es de vibra nosotros tenemos que ser siempre agradecidos si usted no cree en Dios pues agradezcale a alguien si usted cree en Dios agradezcale a Dios y ese agradecimiento hay que ponerlo en acción siendo generoso es así sin interrumpir la orden de la ayuda porque a veces ayudamos a alguien que le desayudamos dándole el pescado a alguien que lo que necesite es pescar yo vi en estos días un video que les comparto la experiencia de ese video donde había un niño que quería que le dieran monedas en una esquina y pasaron dos jóvenes y uno le iba a dar dinero y el otro le dijo que no que no le diera entonces como que le secreció y le dio una idea de cómo podían ayudar al niño ellos se fueron a un supermercado compraron varias botellas de agua y fueron y se la llevaron al niño y ellos mismos le compraron la primera botella de agua y a través de eso le enseñaron al niño que él podía producir dinero vendiendo un producto o un servicio y fueron varias personas y le fueron comprando la botella de agua excelente así que tú que quizás no tienes ingreso ahora mismo que tú puedes vender puede ser un servicio puede ser un producto invéntate algo comienza a emprender con lo que tienes porque no necesariamente tú tienes que ser empleado para que tú comiences a generar dinero ni depender de nadie y eso es lo que estamos enseñando aquí y muchas veces no tiene ni que invertir a usted que sabe cocinar y le gusta el arte la cocina puede emprender desde su hogar desde su cocina si usted hace buenos pasteles puede preparar pasteles y venderlos desde su hogar y dependiendo de cómo vaya el crecimiento usted puede montar una tienda pero no quiere empezar con la tienda sin siquiera comenzar con los pastelitos a ver si la gente le va a gustar por eso que hay tanto emprendimiento que fracasan tan rápido porque quieren de una vez tirar todo para mostrar mira lo que yo logré mira lo que yo coloqué no usted no está para echarle ojo a nadie ni romper los ojos aquí en dominicano ustedes saben que a la crisis financiera se le llama olla ¿has tenido tu momento de olla? ¿y cómo ha salido de ella? wow mija claro mucho tiempo mucho ya casi he puesto una fonda pero mira yo creo que hay momentos muy duros que por ejemplo yo como madre soltera y trato de no hablarlo así porque entonces casi ya no que tú te estás victimizando porque ahora el que es víctima de algo se está victimizando pero en fin hay momentos duros donde algunas veces tú no tienes para pagar la renta o para pagar un colegio o para qué sé yo cosas básicas que un ser humano necesita y es ahí cuando tú tienes que pensar que yo puedo hacer desde mi casa con este teléfono y que qué bueno y que bendito sean las redes sociales y bendito sea este momento que estamos viviendo de conectividad porque a lo mejor anteriormente para alguien vender algo tenía que poner una publicidad ya sea un medio de comunicación tradicional a un periódico o poner un letrero o pagarle a alguien que fuera regando volante sin embargo ahora tenemos la oportunidad que haciendo un videito de algo que tú haces en tu casa ya sea por ejemplo yo he visto muchachas que se han comprado jipeta haciendo trenza haciendo trenza que tú dices como una persona sí las trenzas las trenzas se hacen muy caras se cobran bastante caras si tú sabes hacer trenza empieza a hacerle trenza a las personas que están a tu alrededor ve subiendo los videitos de los diseños de trenza que tú vas haciendo por ponerte un ejemplo y te van a llegar clientes y a partir de ahí ya esa es una empresa para ti hacer hacer trenza sí he tenido momentos duros de olla momentos que yo he dicho wow qué voy a hacer he tenido alguna que otra prenda voy a mis respectivas compraventas voy el empeño claro porque imagínate y después hay que producir para poder sacar la prenda porque si la pierde en un futuro si la necesita es un problema pero es difícil y qué herramientas psicológicas has usado para salir de la depresión de la tristeza de esa olla de esa crisis financiera wow muy buena pregunta porque a veces uno no tiene las herramientas y más cuando tú te encierras en tu casa el que está pasando por un momento difícil y se encerró en las cuatro paredes y no sale ni siquiera a la galería de su casa o a la acera de su casa para ver la gente pasando a partir de que tú ve a una gente pasando te puede ocurrir una idea y tú puedes salir y tú puedes salir de eso conexión social exacto excelente herramienta apúntenla eso te puede funcionar a mí me ha funcionado hablar con amistades salir círculo de apoyo segunda herramienta exacto salir hablar y de allá para acá yo vengo como autogestión emocional cuando tú hablas porque no hay que ir al psicólogo el primer psicólogo un buen amigo si tú no tienes el presupuesto mi amor sé creativo porque ayúdate como dicen mira yo creo que es tan importante tener gente que tenga mucha visión gente que esté enfocado y que vaya alineado a lo mismo que tú quieres porque si tú estás pasando por un problema por una situación de dinero y lo que estás rodeado de personas que lo único que están pensando es beber ropa y andar no va para ningún lado y si ese es tu caso pues busque en las redes un mentor yo a veces quiero una influencia positiva porque no tengo nadie cerca y yo tengo muchísimas mentorías en línea aparte de las aplicaciones que yo puedo adquirir de manera gratuita tú puedes consumir contenido importantísimo de mentores que te inspiran que te motivan en YouTube en Instagram hasta en TikTok últimamente me gusta mucho TikTok porque te resumen las herramientas como no tenemos tiempo como para escuchar un desglose del concepto me van al punto en TikTok tú pones tengo depresión ¿qué puedo hacer? y ahí te salen un sinfín de instrumentos psicológicos herramientas conecta con el que mejor te inspire y desde que tú puedas pues visitar un profesional contratar a un coach un psicólogo pues mejor todavía mira ahora que tú mencionas TikTok hace alrededor de un mes o dos meses atrás yo estaba en un momento muy de triste de depresión yo puedo decir que era depresión y era por un tema de cambios hormonales y TikTok por ver algunos videos porque también lo que tú buscas eso te nutre lo que tú buscas eso te va a nutrir de lo que sea que tú busques y había estaban hablando muchas mujeres que del SIBO que probablemente era un un tema de hormonas un descontrol hormonal y que hay un suplemento que te puede ayudar muchísimo en eso y yo dije bueno pues déjame comprar este suplemento yo lo compré y de verdad que a los tres días yo empecé a ver la mejoría en mí yo dije no ya este suplemento yo me caso con él no sé si es un no sé como como lo dicen un placebo pero me funcionó hay que equilibrar la parte química de tu cuerpo porque biológicamente usamos combustible la mujer es mucho más pasamos por muchos procesos de depresión de dolor de tristeza de angustia y no sabemos qué es lo que nos está pasando y lo que nos está dominando es las hormonas que andan alborotadas y tú te estás volviendo loca literal tú no sabes qué vas a hacer así que si tú buscas buen contenido en redes sociales vas a encontrar buen contenido es muy cierto que la felicidad es impactada por tus desequilibrios hormonales químicos tanto el hombre como la mujer en las diferentes etapas de su biología a los 30 no lo mismo que a los 40 por lo que tiene que hacer quizá un esfuerzo más en hacer ejercicio en conectar con la naturaleza en suplementarse si no tiene una alimentación equilibrada en socializar porque socializar genera endorfinas la conexión el abrazo el afecto también genera esos químicos y es muy válido de que tú busques cómo está funcionando tu cuerpo qué cambio está teniendo para que tú lo puedas suplementar señores estamos llegando al final yo quiero ya que le demos consejos finales no lo que pasa es que cuando uno lo está pasando bien el tiempo se va volando y tú sabes que esta casa es tuya este hogar puedes tomarlo para ti así que puedes volver las veces que quieras gracias qué consejos finales le damos a las personas puntuales mujer cómo te independizas cómo tú te liberas de la escasez y conectas con la independencia financiera bueno primero de todo si usted está pasando por alguna situación que no se siente bien vaya primero donde uno es especialista desahogue según un psicólogo señores ir al psicólogo no es para locos hay que quitarse ese tabú de este país que el que dice ay te vas a poner un psicólogo no no eso es bueno yo cuando fui joven fui a los psicólogos oye cuando él fue joven no te voy a poner joven ya porque yo es un hombre que voy a casar voy a tener un hijo yo me siento ya viejo tienes que ir a mi terapia siento que esta noticia me está bajando el ánimo en vez de elevártelo no 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 al revés la noticia después que yo cambié mi vida me puse a ser un hombre responsable con mi pareja enfocarme en esa sola persona y dejar de pensar individualmente en mí que muchos de los errores que cometemos los hombres a mí la vida financieramente me ha cambiado y emocional también y emocionalmente porque ya yo no necesito tener la aprobación de un grupo ya yo no necesito si un grupo va a ser para un sitio una discoteca gastar dinero desarruchar si yo no me siento bien yo no voy yo no voy a ir y no me siento mal la doña te va a decir no te sienta bien yo tengo libertad pero ya no tengo esa porque al final nosotros los hombres tenemos una autopresión social con los demás hombres si fulano está saliendo yo no estoy saliendo me estoy quedando fulano y fulano están allí nosotros no quiero gastar ese dinero tenemos que entrevistarte a ver cómo van la quema de esas etapas porque te sientes un poquito afligido hay que hacer despedida de soltero ese ritual hace que tú conscientemente decidas todas esas libertades que tú cerebro te está diciendo que estás perdiendo pero estás ganando familia unión todo depende del ambiente donde ustedes se hayan criado todo este tiempo yo siempre he sido una persona que mi madre le dio gracias por eso siempre he sido muy liberal a mí nunca me dijeron en mi juventud tú no puedes estar fiestas yo siempre fui siempre he tenido el control pero lo que le digo es de forma general que nosotros al que nos está escuchando de manera positiva les recomendamos que si se siente mal o si siente dudas no le pregunta el del colmado que no ha logrado nada en su vida que si usted tiene un proyecto bueno lo único que le va a decir no, no haga eso no paga tu dinero no, usted sabe que usted se puede escuchar de él un buen consejo que si usted no hace nada fácilmente va a estar peor que él en un futuro esos parámetros yo los miro mucho entonces yo prefiero arriesgarme fallé bueno, fallé ¿qué voy a hacer? y si lo logro ¿qué va a pasar? yo creo que eso mejora los beneficios yo siempre trato de ver la dos balanzas estoy claro de los riesgos como estuvimos hablando en podcasts anteriores acerca de aquí hemos tocado mucho contenido de bitcoins de bolsa de valores y nosotros aquí siempre recomendamos el dinero que usted paga su casa no el de invertir así es no, ese no es el dinero que usted el que se quiere destinar el país se lo bebe usted puede agarrar dos, tres saliditas de ese y mete un negocio y multiplica el dinero yo creo que es el consejo que nosotros de parte de la plenitud financiera le podemos decir necesita ayuda solicita ayudas profesionales quiere invertir si quiere una asesoría aquí Nicole Valentina y este servidor estamos disponibles en arroba Nicole Valentina TV Show en Instagram cualquier consulta estamos aquí a la orden yo creo que nosotros con la señora Nicole yo me llevo de lo que ella me dice ella es mi jefa ya le dijo señora señores por la sabiduría pero tranquilo que los paradigmas son simplemente creencias bueno yo creo que el enfoque el enfoque el enfoque es la clave de todo si tú no te enfocas en lo que tú quieres hacer en lo que tú quieres alcanzar va a venir mucho ruido va a venir muchas fiestas como mi mamá siempre me decía las fiestas siempre van a estar ahí y lo he comprobado las fiestas nunca se van a acabar y viene una más buena que otra exacto diache te perdiste tal fiesta pero la que viene va a estar más buena y ahí es cuando en la juventud que uno tiene todo el brío que uno tiene toda la energía tiene que enfocarse para mañana aquello que se la pasan de fiesta en fiesta hoy verte mañana a ti tener tu castillo ya construido pero fue a base de que tú decidiste o gozo hoy o lloro mañana mañana tú vas a estar gozando y ellos van a estar llorando e enfócate en lo que tú quieres así como los caballos para allá es que voy y por ahí es que voy y busca gente que estén haciendo lo mismo que tú o que estén cerca de lo que tú estás haciendo para que tú te puedas regir por ahí como lo puedes hacer mejor tanto Maciel como Joan coinciden que donde tú te asocias está la clave para el éxito tu círculo de apoyo tu círculo que te eleva en vez de atrasarte y llevarte a los lugares que tú no quieres estar yo quiero finalizar con un tips que quiero que lo anoten quiero que se suscriban ahora y que compartan este contenido porque es muy importante tú que me estás escuchando tú quieres ser independiente financieramente comienza por toda tu estima si tú eres codependiente emocional no hay manera que tú dejes de endeudarte o de sentir que dependes de tu madre de tu padre de una pareja de un jefe de un vecino de un tío entonces el bolsillo hay que desenlazarlo desde el corazón cuando tú sientes que tú necesitas a una autoridad por encima de ti para vivir ahí comienza la no satisfacción financiera y que tú recurrentemente te tengas que meter en líos estar endeudado depender de una persona sentir que tú no puedes vivir sin ella y ahí es que tú necesitas comenzar a cortar lazos en la codependencia emocional entonces trabaja tu autoestima tu autovalía tu autoconcepto comienza a verte como un ser que puede como un ser que puede enfocarse rodéate de personas que nutran esas visiones nuevas y que te apoyen a que tú con constancia pues cada vez eleves la visión de ti y que crean en ti más que en ti que tú misma porque es una paradoja pero siempre los amigos y la familia positiva van a creer más en ti que tú mismo entonces rodéate de esa persona para que puedas lograr la independencia financiera soy Nicole Valentina esto es Plenitud Financiera vean los podcast anteriores para que puedan lograr riqueza abundancia y prosperidad claro suscríbanse y denle like que nosotros hacemos este contenido para personas como ustedes para que para que vean que nosotros queremos aportar nuestro ganito de ganar a la sociedad y de una manera u otra aprender con ustedes cualquier comentario sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios nosotros lo vamos a leer y vamos a sugerirlo aquí en el show bueno compartan el contenido para que mucha gente se entere de cómo desde Punta Cana le estamos abriendo ayudando a la gente a cómo emprender a cómo organizarse y es importante que sepan y conozcan el contenido de Plenitud Financiera gracias por la oportunidad de verdad que siempre que vengo aprendo algo nuevo y esta vez me voy con un nuevo aprendizaje es un placer siempre tenerte por aquí esto es Plenitud Financiera y recuerda que nunca nunca se trata de dinero se trata de conciencia bye bye chao bye bye